Inició su carrera como modelo participando en los certámenes de belleza junto a Cristina Villaseñor. Los certámenes en los que ha participado son The Look of the Year y Miss Bikini International y Señorita Univision. Ha participado en un total de 56 películas, entre las que se encuentran Cocaína, El arrecife de los alacranes, El abrigo de Mink, Muerte ciega, La fichera más rápida del oeste, Traición, Perseguida, Burbujas de amor, Mafia con cara de mujer, Table Dance, Mi última bala, y algunas telenovelas como Muchachitas, Entre la vida y la muerte, Dos mujeres, Un camino, El premio mayor, María Isabel, Mi destino eres tú, Emi, la niña de la mochila azul y Lola, érase una vez, durante su carrera ya ha posado desnuda para la revista para caballeros en el año de 1987 señore, bajo el seudónimo de Bárbara Ferrat, cosa que ella desmiente porque asegura se trató de una supuesta hermana gemela de la que no sé, Tiene vestigio de existencia, nuevamente en marzo del 2011 posa desnuda para Playboy Ed, México, causando cierta polémica pues días antes no había dado autorización para la exhibición de las fotos al público, aunque finalmente salió a la venta.